Entre tu verdad más honda y yo, me pones siempre tus besos. La presiento, cerca ya, la deseo, no la alcanzo. Cuando estoy más cerca de ella, me cierras el paso tú, te me ofreces en los labios y ya no voy más allá. Triunfas. Olvido, besando, tu secreto encastillado, y me truecas el afán de seguir más hacia ti en deseo de que no me dejes ir y me beses. Ten cuidado, te vas a vender así, porque un día el beso tuyo de tan lejos, de tan hondo te va a nacer, que lo que estás escondiendo detrás de él te salte todo a los labios. Y lo que tú me negabas, alma delgada y esquiva, se me entregue, me lo dé sin querer, donde querías negármelo.